Buenas tardes Hola chicos, yo soy Makuta Y bienvenidos a Paper Mario Menos una vez más a Paper Mario En la parte anterior Nos peleamos contra el Antigai Y llegamos a la esquina de la parte de la izquierda No había más camino Y le devolvimos la calculadora Al tipo de la tienda Así que bueno En este episodio vamos a buscar el tren O como mínimo ir por el camino de la derecha ¡Uh! Un cofre Ahí está Kamikupa Bueno, buenos días Hoy como siempre estoy grabando por la mañana Son las nueve y siete minutos ¡Oh! ¡Perfecto! Mario odia esta cosa Así que seguramente se dé la vuelta Creo que eso no se ve como el tipo de cosa que molestaría a Mario Me pregunto si debería realmente confiar Lo que la princesa Pichit dijo Bueno, lo que Pichit dijo Bueno, no importa El rey Bowser lo ordenó Y él es el jefe Nadie siquiera le importa Si hace bien el trabajo o no Oh, shit Sí Le dijimos en uno de los capítulos Que lo que más odiaba a Mario Era Era Eran los champiñones Voy a llamar a God Mario No voy a llamar God Mario Lo que queda de serie Ven aquí Oh, para que se caían Creo que se ponían a llorar Por piedad Y era muy triste Vale, add charge Oye, por favor Que suban ya de nivel Porque Uf Les queda bastante para subir de nivel Voy a hacer un power No voy a hacer un power bounce tampoco Pero es que quiero matarlos en dos turnos A ver Pum Tu, 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 tu Au Vale, se me olvidó Se me olvidó darle Vale, voy a hacer No A ese no era, tío Dios Soy un Soy un retrasado, tío Soy retrasadísimo Soy un inútil O sea He cargado a God Mario Justamente porque quería matar al otro de un golpe Y voy y ataco al otro Consecuencia de jugar por la mañana Y esta vez aún más acabado de despertar Porque al menos Ayer grabé los capítulos anteriores Como a las 9.22 Creo que eran Creo que he acertado la hora exacta Uh, más experiencia, vale Pero hoy es más temprano aún Ni siquiera me he despertado más temprano Me desperté como 10 minutos más tarde Y aún así He conseguido hacer todo más rápido O sea, creo que simplemente Desayuné antes Y por eso estoy aquí ya No he golpeado la cosa No sé cómo es posible que eso me haya golpe Eh, me han dado a A la dirección correcta Porque no la ha golpeado bien Ni siquiera Bueno, bueno Iba a decir que Goombario Tiene problemas para subir Pero Goombario No tiene problemas para nada Es Goombario Vale, vamos a Uh, toma A ver, ¿qué son estas cosas? Eh, Balungai ¿A que sí? No veo venir Oh, Skyguy Esto es un Skyguy Los Skygays son maestros globistas Más o menos HP 7 Poder de ataque 3 Poder de defensa 0 Vamos a atacar al balón Al, al balón Al globo también Una vez que caigan Solo serán como Skygays normales Seguirá tener un globo también Así que para poder flotar Se ve tan asombroso Ah, tampoco tanto Ay, Dios A ver Que me lo voy a hacer No, no me lo he arrapado Dios, tengo mucha pereza hoy No sé, estoy como Estoy empanadísimo Voy a ser un Snowman Porque no me apetece No me apetece jugar Nada mentira Sé que me apetece jugar Pero no en los combates Así que bueno Pumba Vale, ahí están Ah, diría Ojalá se pudiera cargar El Star Power Fuera del combate Oh, voy a morir Si siguen así Voy a morir Si siguen atacando así Tengo algo para cuidarme Ah, tengo un champiñón Ah Voy a simplemente matarlos Porque les queda un golpe a cada uno Y luego fuera del combate me culo No voy a usar la mezcla para tartas Porque No sé si es cocinar La mezcla para tartas Pero la única La única persona que sabe cocinar en Toton Al parecer es la señora esa A la que le han robado la sartén Y Oh, sorpresa No tengo su sartén Así que bueno Suelo como de mal humor Pero simplemente Esto es como mi voz Ligeramente más grave Es Es Mi voz Ligeramente más grave No No mi voz grave Mi voz grave es distinta Pero bueno ¿Puedo tener el champiñón ya? Uh Wait Todos tienen como un No Este Uh, un Starfish Que bien Que bien que lo haya notado Todos tienen Todos tienen Me voy a preguntar eso Que si todos tienen como un agujero Pero al parecer este es el único que tiene un agujero ¿Qué hay aquí? No he fío nada Va, una moneda Es como para que tenéis cuenta que tenéis que dar la vuelta Pero ya me había dado cuenta Porque soy un genio Vale Para carry Que por cierto Dato curioso Creo que ya lo he contado esto Pero yo de pequeño Uh, otro Starfish Yo de pequeño pensaba que para carry Me iba a ser muy útil en el combate Cuando lo jugase Porque no sé Veía que el patronero lo usaba mucho Y que hacía bastante daño No sé por qué es tan inútil El combate ahora que lo tengo Pero bueno ¿Dónde llego ahí? Uh, wait Creo que Esto me lleva Vale, si esto me lleva justo a la parte de arriba Entonces tengo que venir aquí Yo puedo llegar con un salto Pero solo por si acaso Ah Perfecto Bueno, al menos ya sé por dónde No sé por qué no lo paré yo mismo Pero bueno Vale, para carry Ven aquí Llévame Gracias Y ahora llévame Estoy un poco Estoy resfriado Porque hace frío Me he despertado y he empezado a estornudar Un champiñón Me pregunto ¿Quién lo habrá dejado ahí? Qué amable por su parte Ahora gracias a esto podré curarme A mí no moriré Vale, vamos a curarnos más A pesar de que no estamos a mucho subir de nivel Al menos así no me impedirán subir de nivel Y en caso de que salga algún enemigo o algo Voy a poner a World Barrier otra vez A ver Uh, la llave del Uh, del cuarto de De almacenamiento En Coño En la tienda Toad Báricamente ¿De Toad Town? Vale, vamos a devolverla, ¿no? Digo, no Podría hacer eso O esperar a que sea de noche Y colarme Y robarles todo Pero bueno Soy buena persona Y además Una persona muy vaga Como para esperar tanto Así que vamos a devolverse Ah, Dios No, no Para que No, no No hizo falta No hizo pa' qué Pa' qué Si es inútil ese hombre Vale Aquí tiene que haber algo No me jodas Esta tiene que haber Vale, no hay nada Genial Me encanta este juego Vale Creo que ahora recuerdo Lo que Oh, y la vía está rota Uh Ya pensaba que le iba a tener que dar Con el martillo No sé Fue como Ahora es como una torre flejo Cada vez que me suba algo Pues lo voy a intentar dar Con un martillo A ver Eh, la Toad Shop Está aquí La tienda Toad Ahí está Aquí venden Toads Mmm Vamos a ver Hola Oh, Mario Eres tú Un Shagai robó la llave Del almacenamiento Del almacén No puedo mantenerme en el negocio Si ni siquiera puedo ir a A mi almacén ¿Qué demás puedo hacer? Aquí la tía Eres maestro Me gusta hacer tú Tiene que hacer un poco distinto Tiene que tener un gorrito Eh Muy bien, Mario Lo has hecho Recupraste mi llave del almacén ¿Qué coño quieres que te haga ahora? Que te pague No, es que nuestra tienda No alcanza la 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 cantidad de clientes Suficientes como para Poder amasar un sueldo mínimo Mario Tengo una familia de cinco hijos Y aún esperas que te dé algo Cambio Muchas gracias Me has salvado mi vida Ahora que te jodan Es Te diré el qué Toma lo que quieras De Del cuarto Del almacén Es solo un pequeño agradecimiento Por Recuperar mi llave del almacenamiento Y así no tendré que pagarte Vale Uhhh Iba a decir Esto es un Dizzy Dancing Pero Dizzy Dancing es un minijuego de Mario Party Esto se ve muy peculiar Un tren de juguete Un tren de juguete diseñado muy bien Podría ser esto más que un juguete I don't know Pero vamos a A pillar todo Es normal Esto creo que lo use Dizzy 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 No Dizzy Dancing Es un minijuego de Mario Party Y sigamos Uhhh Sí Ok No tengo para curarme Debería ir a Sí Voy a curarme Vamos a ver Vamos a la posada Y me curo Y para que no os paséis para elante el vídeo Voy a entreteneros Con mis increíbles Artes De entretener A un público Que Este don Que Dios me ha dado Además Además con el Junto al ¿Dónde se irritan? ¿Tú qué coño haces, bro? Venga, para tu puta casa Oño Voy a dormir Que sí, que sí Me ha dicho que gratis En plan Ya que O sea Me lo ha dejado gratis Ya que Ya que lo he hecho En plan Uh, gracias Eso ha sido muy amable Por tu parte ¿Por qué? ¿Tengo todo? Sí Tengo todo Star Power No, Spar Power No sé qué coño Significa Spar Power Vale Vamos a Proseguir Eh Ah Si me aparecen Un grupo de 3 Shade Guys De cualquier tipo Como todos tienen 7 de vida Les puedo hacer un Creo que no lo he hecho Pero básicamente Es el ataque de Scholar Y el ataque de Scholar Es O sea Es mi Star Spirit Favorito No solo porque El diseño mola mucho Y me recuerda Al New Age Retro Hippie De Airbound Sino también Porque es muy útil Yo creo que es el más útil De todos Además de Del primero Vale No Güey Creo que es Vale Mmm Ahí está Tiramos el Trenai Yo creo que era muy obvio Lo que había que hacer Y ahora que el Tren está Uh Rápido Vártense Menos mal que nadie Ha salido herido Solamente el vagabundo David Que estaba durmiendo En las vías de Trump Ok Pues ahora podemos ir A la estación Número Bueno A la estación Rosa Eso no es un número La vida no tiene sentido Yo quería que Rosa Fuese un número ¡Yahuu! Estamos de vuelta En el negocio Este tren acaba de caer Del cielo Y en las vías El tránsito público Está corriendo de nuevo No hay gente Aquí viviendo Llevadme a la estación Rosa Ah Le tengo que dar aquí Vale 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 ¿Ahora? ¿Me puedes llevar porfa? Pues al tal Solo dime cuando Ya estoy decidido Llevadme a la estación Rosa Porfa Usted me ha trabado A la roja no podemos Porque como habréis visto Todavía estaba en las vías rotas Y no creo que el tren Pueda pasar por ahí Pero bueno Madre No Es Hostia Es muy sugestivo Lo que hace este tren D.P. D.P. Siente parada En la estación Rosa Vale Esto es como la peli De Doraemon Que el maquinista Dice Siguiente parada En la estación De No Siguiente parada En el cinturón de asteroides Me encanta esa puta película Me encanta esa puta película Es la hostia Eh Tenemos la estación La estación Rosa Bienvenida La estación Rosa Passengers Hostia No puedo decir Que es Mari No puedo decir La en ¿Se puede decir La m palabra En Youtube? No sé Maricón Pero no por llevar rosa Sino porque Mira el trajecito Que lleva Ridículo Todos lo son No, no, no El rosa De hecho Mi color favorito Es el morado O sea No, no Creo que Creo que con eso ya Ya, ya, ya Bueno Porque siempre tengo que insultar a todos O sea Lo he dicho solamente Porque le quería insultar O sea Gente ¿Habéis visto South Park? Porque tenéis que entender La diferencia Entre ser un Entre ser un marica Y ser homosexual Porque ser homosexual Es normal Ahora Puede ser marica Y no ser homosexual Puede ser homosexual Y no ser marica O puede ser las dos Por ejemplo Este Este tío Es un Shy Guy Pero esto es un marica O sea Mira Lleva un corazoncito ahí O sea Y va en una cosa voladora Va en un pañal de volador O sea Eso Más marica que eso No se me ocurre nada Hazle el tarro Es un Spy Guy O sea O sea Cambia su arma Para tal Uh Tengo que Evitar su martillo Vale Es básicamente eso Esa es la diferencia Así que Bueno Pero eso No justifica nada Pero mira Lo digo porque Luego la gente Se confunde Oh 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 Ah Ah Que hijo de puta No puedo usar objetos Ahora Vale Lo que hace este Quita Action Commands Básicamente Te los quita No 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 Estaba explicando cosas Estaba Estaba el mismo Uy Estaba el mismo monólogo De yo explicando Yo explicando Pero básicamente eso O sea La descripción de esa palabra Ha cambiado El A partir de los años Y me alegro Porque No O sea No creo que debería haber Siga habiendo Siga habiendo Evidentemente Porque hay insultos Para todo Hay insultos Hasta para ser Rubio Cosa que no soy Creo O sea No sé si sigo Al nivel Suficiente de rubio Como para ser considerado rubio Pero Si lo soy Si lo soy Ok Pero Me alegro que ya no sea Un insulto Exclusivamente Contra la gente Homosexual Porque Es un insulto Muy gracioso Ir llamando marica A la gente Es muy divertido O sea Recuerde ese episodio Donde el señor Garrison Empezó a cantar Una cancioncita Que empezaba a llamar A todos Marica de mierda Marica de mierda Bueno Como Como iba diciendo Vamos a hablar Con este señor Todo el mundo me llama Wormed Guy No Te voy a poner una voz más Como que me voy a morir De un infarto En cualquier momento Todo el mundo Me llama Wormed Guy No sé por qué Solo soy Un Un amante de la comida Normal y corriente Un Shaggy amante de la comida Normal y corriente Tengo hambre Lois Esto es peor Que aquella vez Que me he quedado Atrapado En una caja De juguetes Vale Creo que no tengo Que hacer nada Aún O sea No le voy a dar Mis champiñones Tengo una pequeña noción De lo que puede ser Que quiera Pero Creo que Tengo que recuperar La sartén Y darle La mezcla De tarta O sea Ya hecha Me refiero O sea Cuando es una tarta Pero eso Ahora aclaradas Mis No odio Hacia la comunidad LGBT Que por cierto Yo antes Sin saber que estaba mal O sea Yo antes Genuinamente pensaba Que se decía LGTB Porque pasa Pasa más fácil Por mi boca Casi literalmente O sea Como que es más fácil Decirlo así No sabía que era LGBT No sé si es que No sé si hay que Decirlo así Sí o sí Pero Yo lo voy a hacer De forma correcta Tampoco quiero insultar Tampoco me quiero Meter con un colectivo Entero Aún No quiero No quiero Un par Uy Solo Uy Solo gastan dos Entonces a lo mejor Se quiero usar Bueno Todos los animos No quiero Meterme con un colectivo Entero Aún Bueno Ya me estoy metido Con el colectivo Entero De los Shy Guys Pero bueno Son distintos A mí Que les jodan Ay Ay Mi magia De pasar a algo Totalmente Correcto A A ser un racista Me encanta No ser un racista Sino la magia Del racismo Mejor me callo A la puta boca Ah Sabes lo que debería hacer Tirar el DC dial Pero Curarme ese uno de vida Y ahora recuperar Mi DC dial No De hecho no De hecho no Porque me van a dar Un objeto aquí Y no voy a usar nunca Ese DC Quiero mi DC dial Ok Voy a ir a por el objeto Primero Porque Me han quitado Mi DC dial Me gusta mucho La carita que sale Me recuerdo Al Yoshi's Island Y va Está pensando ¿Quién había salido Al Yoshi's Island? Pero sí Sí que ha salido Uh Esto me da la impresión De que What? Ok Creo que este Shy Guy Me va a mostrar el camino A ver Creo que se va a ver Una puerta secreta What? Vale 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 Venid aquí Hijos de puta Uh Que saltacho Que saltacho Me ha hecho Vale Pues matémosle Pum Y pum Ahora God Barrio Te dejo el último golpe No tienes ni que hacer La action command Mira No voy a pulsar la Pum Ni siquiera se merecía Hacer la action command God Barrio Si me refiero al otro Uh 69 puntos Nice Que me pasa Con acabarme de despertar Y empezar a hablar Sobre la comunidad LGBT 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 Es que Es que No lo hago a propósito Lo juro O sea Luego me enteré Que había un meme De poner LG De la marca El O sea Ah no no El meme era poner LGTV Claro Es que O sea De la marca De televisión Es LG Pero claro Aquí Aquí no tiene sentido Ese meme Porque Aquí se dice V O sea En latinoamérica Creo que simplemente La llaman B corta Ah Que hijos de puta Tengo que esperar A que pase Creo que era por aquí ¿No? Si Vale Ahí creo que es B También O sea B corta O B suave Creo que era B corta Me suelo haber escuchado Gente diciendo Que eso es B corta Pero eso Aquí no tiene sentido Así que si digo LGTV Tampoco creo que pase nada O sea Es que me juro que Se Se me hace más difícil Producirlo de otra forma Soy retrasado No sé No sé Yo cago disculpándome Si es el puto Si es el puto Vamos Tengo 69 Bueno ya no ¿Verdad? Hostia Me dan 4 por cada vez Hablando de Hablando de Tener puntos De 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 Star Ajá Lo pides Porque son Ice Power Batch ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh de hecho me tengo que subir el Cierto, cierto Me tengo que subir el eso Oh Incrementa el poder Contra Contra enemigos de fuego En 2 Oh Bueno Thunder Ridge No hace tanta falta Uh La sartén Perfecto Ahora puedo hacer negocios Bueno chicos Ya hemos llegado A Iba a decir Al límite de 20 minutos Pero ¿Quién soy? Patrón L Más me gustaría ser Patrón L Es 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 mi héroe Hemos llegado A los 20 minutos Eh En el siguiente episodio De Paper Mario Le llevaremos la sartén A la señorita No sabemos su nombre Y probablemente Le demos una tarta Un pastel A A Gourmet Guy A Peter Griffin Así que bueno chicos Espero que se gustó el vídeo Recordad que solo es humor O sea Debería no decir que es humor Porque Porque Es humor negro Me gusta el humor negro Y siempre lo hago Pero como que siento que algún día Me van a afunar De forma necesaria Así que bueno Espero que no se Me voy a alejar de aquí Eh Bueno chicos Yo soy Makuta Dadle like al vídeo Si os ha gustado Para hacerme saber Y subir más vídeos Bumbario Gracias Se ha tepeado Esos son los más vídeos como este Comentad Suscribíos Y activa la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Yo soy Makuta Y Adiós ¡Suscríbete!